Luego que se dieron algunos enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo entre civiles armados y autoridades durante este fin de semana, la Policía de Coahuila intensificaron la vigilancia en los límites del Estado. Durante la noche del sábado y este domingo se notó más presencia de unidades de la Policía del Estado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como elementos de la Guardia Nacional, realizando recorridos de vigilancia por la carretera ribereña número 2, así como en brechas, rancherías y lugares aledaños para estar atentos de cualquier situación de riesgo. Aunque al menos en el Estado de Coahuila se reportó sin novedad de algún enfrentamiento o detención, la instrucción es continuar reforzando la vigilancia para que continúe la seguridad en este Estado. Por lo pronto, los recorridos de vigilancia coordinados van a continuar, según informado por las corporaciones policiacas.